Desde días pasados, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses ha sido el foco de interés de nueva cuenta, pues fueron vinculados a proceso tres funcionarios públicos por el caso de los llamados tráileres de la muerte. Se trata del exdirector del Servicio Médico Forense, el extitular del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y una funcionaria de la Fiscalía, quienes se vieron directamente involucrados en el resguardo de 322 cuerpos relacionados con muertes violentas en tráileres refrigerantes y el traslado de 273 en un tráiler que vagó por la zona metropolitana, hecho que destapó la crisis forense de Jalisco en el 2018. Sin embargo, a tres años de este escandaloso hecho, continúa siendo exorbitante el número de cuerpos sin identificar y sin reclamar que aparece en el registro del instituto. Según datos recabados por este medio del registro de personas fallecidas sin identificar del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, de la fecha de creación que es el 19 de septiembre del 2018 a este 24 de septiembre del 2021, un total de 2.634 restos no han sido reclamados. De los cuerpos bajo el resguardo del instituto, 127 son del 2018, 727 del 2019, 923 del 2020 y 857 de lo que va de este 2021. Se desglosa que del total del 19 de septiembre del 2018 al 24 de septiembre de este 2021, 229 cuerpos corresponden a mujeres, 2.057 a hombres y en un total de 550 de los casos son partes anatómicas como cabezas, pies, torsos, brazos, entre otros, de los que no se especifica el género. Cabe destacar también que en dicho registro no se especifica dónde están los restos, si fueron inhumados en algún panteón o si siguen en el CEMEFO. Sin embargo, todos siguen bajo el resguardo del instituto. A pesar de estas cifras, las autoridades aseguran que no hay una crisis forense en nuestro estado. Sin embargo, los colectivos de búsquedas de personas han recalcado en múltiples ocasiones el desorden que se tiene en la institución, pues hay casos de personas desaparecidas que se encontraban en el CEMEFO desde hace años y nunca se informó a los familiares. También tienen un importante retraso en las pruebas de ADN para entregar restos a familiares e incluso se han dado casos de cuerpos que fueron a dar a un panteón municipal sin un adecuado registro de identificación. ¿Y tú qué opinas? ¿Existe una crisis forense en Jalisco? Reportó Guadalupe Martínez. ¿Qué opinas? 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 ¿